Oye, mira quién está ahí. ¡Dímelo, Tatín! ¡Ale! Aquí estoy. Mira, me voy bien, súper rápido. Lo único que quiero hacer es cantarle cumpleaños feliz a mi productora que la tenemos aquí con su bizcocho. ¡Mira para allá qué lindo! ¡Cumpleaños, Félix! ¿Dónde está ella? ¡Va a verla! ¡Que baje, que baje para verla! ¡Bájate para verte! ¡Cumpleaños, Tachera! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Tatín, te veo el domingo aquí. Te quiero aquí el domingo, el Día de los Padres. Está bien, aquí en vivo. Ahora sí, te veo el domingo. Tatín va a estar ya con nosotros en el piso. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya no tenemos que esperar ya por la internet de Tatín. Bueno, mis amigos, señoras y señores, ¿qué dice Finito por 200 dólares? Amigos, todos en Puerto Rico ganamos cuando estamos full de entretenimiento en el hogar. Y este entretenimiento, mira, te lo trae DirecTV. Con DirecTV tienes planes que se ajustan a ti desde solo $27.99 pesitos y con la instalación en menos de 48 horas. Yo lo tengo y realmente es excelente y los planes son bien económicos. Llama ahora mismo, mira, llámalo para información de todos los planes que tienen. 787, llama ahora mismo. 620-5220. Dale, aprovecha. 787-620-5220. Ahí mismo, J.D. Están esperándolos, Alex, la llamada en el 620-5220 para que se informen. Y esto es sin compromiso, Alex. Pueden llamar ahora mismo, 787-620-5220. Y no olviden, mis amigos, preguntar por la oferta de HBO Libre de Costo por 12 meses. Muy bien, tenemos aquí ¿qué dice Finito? Y tengo en línea Zoom a Emi y familia. Buenas noches, Emi. Buenas noches. Emi, buenas noches. Preséntame a tu familia. Pues, ellos son mis hijos. Alondra, Diego, mi sobrino, Janiel y mi abuela, Irma, que no se pierden tu programa. Muy bien, muy bien. Mira, para, este, tú tienes ahí, tú tienes, me dijiste que tienes DirecTV pero no tienes el control. ¿Te falta el control, Emi? Déjame por aquí. Déjame por aquí. Pero tú tienes uno ahí, Alex. Sí, pero yo se lo voy a, se lo voy a entregar. Toma, el control de DirecTV. Control, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Muy bien! ¡Eh! Ahí está. Increíble, increíble. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo es posible? D.H. Eso lo puedes conseguir solo con DirecTV. Bueno, Emi, vamos a jugar rápido. Mira, yo tengo aquí que dice Finito, si tú sabes qué película está tratando de Finito ayudarte con su mímica, te vas a llevar 200 dólares gracias a nuestra buena gente de DirecTV. ¿Preparada, Emi? Comenzamos, Finito. ¡Preparada! ¡Ya! Finito, dale suave que el otro día te dolía el dedo. ¡Dale suave! Ahí está. Se está fácil. Ya la saqué. Emi, se está bien fácil. De Mask. Ok. Esta es de Mask. Déjame ver. Finito. Dale otra, 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 que no sea esa, otra, otra. Es que baile, Finito. Tiene ahí el baile. ¿Un baile? Dale, dale, dale. ¿No te sabe el baile? ¿No te lo aprendiste para hoy? Eso es un memo, Finito. Dale, mijo. ¿El baile? ¿Tiene la música ahí? Ok. Dale, dale, Finito, dale. Vamos a ver. La mímica hoy está, pero chachi. Mira. Finito, Finito no. Finito no estudió hoy. Finito no estudió hoy. Ok. ¿Cómo es que dice? Oye, ahí está, dice, ahora sí, ahora sí entendí lo que dice Finito. ¿Cómo es que dice la mímica? Uf, ahora sí está fácil. Amy, mi amor, por 200 dólares, ¿cómo se llama la película en qué dice Finito? ¿Cómo se llama la película? De más. De más. Si aquí está de más, tú te llevas 200 dólares. Ay. Si no, no ganas nada porque me tengo que ir. Vamos a ver, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! Se llevamos 200 dólares. ¡Felicidades! ¡Emi! Nos vemos el domingo, el domingo, el domingo. El domingo a las ocho. ¡Ey, la paraí!